Música Buenos días, estamos aquí en el programa de cambio en el debate el tema que estaba anunciado para hoy era el sindicato único de empleados de la universidad michoacana y el sindicato de profesores de la universidad michoacana ante la huelga para eso estaban invitados los dos dirigentes de los respectivos sindicatos o sea, este es Eduardo Tena y Lauro Rogelio Chávez hace un instante se comunicó el secretario de Les Pum y dijo que no podía venir pese a que dos veces me había dicho que él estaba presente aquí y hace un momento acabo de llamar a CELIC que trabaja para el SUEUM y le pregunté que qué pasaba si iba a venir Eduardo Tena y él decía que él se iba a poner de acuerdo con el profesor Lauro o sea, el secretario del SPUM para ver cómo le iban a hacer para venir a la entrevista entonces, aparentemente es factible inclusive que llegue Eduardo Tena pero yo le había dicho también a un compañero aquí que como había tres partes en conflicto SPUM, SUEUM y autoridad entonces, él hizo el favor de invitar a dos funcionarios de la universidad michoacana que es Humberto Bedoya que es el secretario general y Horacio Díaz que es el tesorero de la universidad buenos días Humberto, buenos días buenos días quiero tener una pequeña introducción si me permite hace ocho días estuvo aquí el rector Salvador Jara y hablábamos sobre las irreparables pérdidas que ha ocasionado este paro de la universidad, esta huelga pérdidas millonarias se habla de 10 millones de pesos diarios, más o menos eso es que a cada uno de nosotros, los michoacanos nos toca aportar 250 para mantener esta huelga sin ningún trabajo millones de horas de clases de alumnos exámenes profesionales, etcétera se habla de más de 2 mil trámites atorados en diferentes instancias exámenes de titulación, gestiones ante el CONACYT, etcétera entonces creo que eso es una cosa verdaderamente triste para nuestra universidad y a muchos de nosotros de los que elaboramos ahí nos da bastante coraje yo tenía planteado decirles a los compañeros que iban a venir dos compañeros de los universitarios o sea, a Lauro y a Eduardo lo siguiente dice hemos golpeado entre alumnos, autoridades, profesores y empleados muy fuertemente a la universidad y ha sido por causas de omisión por supuesto, complicidad corrupción, gastos superfluos privilegios, etcétera, etcétera falta de transparencia entonces yo creo que esos son asuntos que tenemos pendientes todos los universitarios no solamente los sindicalizados sino todos los que estamos en esa comunidad porque no podemos seguir en ese tenor no sé si Egberto pueda decirnos cuál es la versión de la universidad y va a haber versión de los dos sindicatos cuáles son los lo que nos tiene atorados o sea, para resolver la huelga o sea, tengo tenido que es la revisión la revisión salarial contractual en algunos casos y después el otro las violaciones creo que ellos han quedado de que prácticamente aceptando las cuestiones salariales yo los veo así como que eso es lo que tiene y lo que está atorado es las violaciones bueno primero pues muchas gracias por invitarnos aquí a cambio en el debate y comentar que bueno pues estamos preocupados realmente por la situación por la que atraviesa nuestra máxima casa de estudios sabemos que nuestra universidad está muy bien posicionada a nivel nacional en cuanto a su desempeño académico estamos entre las mejores universidades del país sin embargo y esto se lo debemos principalmente principalmente a los académicos y obviamente algunos trabajadores muchos de los trabajadores que si hacen su tarea se lo debemos este posicionamiento a nivel nacional de nuestra universidad michoacana lamentamos que no haya un diálogo como como dicen por ahí de un diálogo serio porque saben perfectamente bien que la situación económica de nuestro país y de nuestro estado y sobre todo de nuestra universidad que viene arrastrando desde hace ya varios años un déficit y que nos han estado de alguna manera rescatando cada año tenemos el problema de que ya no se alcanza a pagar la quincena que no se alcanzan a pagar los aguinaldos entonces se sabe perfectamente bien cuál es la situación por la que atraviesa nuestra universidad y aún así exigen que haya pues incremento salarial que ya se les ha dicho cuál es y que nosotros lo que ofrecemos es lo que nos da la federación y el gobierno del estado nosotros vivimos exclusivamente de lo que da la federación y el gobierno del estado algunos ingresos propios que obviamente no tienen nada que ver la planta de profesores y empleados pues lleva la mayoría de los recursos entonces lo que lamentamos es que antes de irse a huelga argumentan de que no hubo pláticas que no hubo reuniones y es falso ya se tuvieron reuniones una semana antes de salir de vacaciones ya se tuvieron reuniones para comentar para revisar las supuestas violaciones y una de las supuestas violaciones que nosotros decimos es quieren que les demos algunos por ejemplo aparatos ortopédicos lentes con donaciones o becas y todo esto a empleados que no están basificados las despensas que ustedes saben hubo un tiempo que nos tomaron las instalaciones porque no dábamos despensas a aquellos trabajadores que no son de base y el contrato colectivo no se extiende para todos los de tarjeta y no se les da porque no tenemos el recurso o sea ese es el problema no hay más recursos la federación nos tiene pues señalados y nos dice si no recortan la plantilla de empleados si no hacen un programa viable económicamente de pensiones y jubilaciones si no también ahí señalan a las casas del estudiante entonces no va a haber ya más apoyo extraordinario a la universidad michoacana entonces lo saben perfectamente nosotros no entendemos el porqué se fueron a huelga sin tener alguna relación un entendimiento antes de esto y lamentamos por nuestros estudiantes por la sociedad que también sufre porque económicamente se deprime la actividad sobre todo en Morelia Michoacán entonces todo esto trae consecuencias y sobre todo como tú comentabas las pérdidas económicas está mal lo de las pérdidas económicas pero la cuestión académica el estar dejando a los jóvenes sin que se estén preparando eso creo que es más lamentable y obviamente también lo señalas es el pueblo el que paga esto por un mal entendimiento porque no estén seguros de que no existen los recursos no es como para que tengan las instalaciones tomadas mira yo creo que aquí yo noto bastante falta de transparencia en este caso en los dos sindicatos y en la universidad si si no revisamos la página de la universidad no aparece cuál es el presupuesto que se ejerce no aparece cómo cuáles son las las dependencias que lo van a disfrutar cómo lo van a disfrutar bajo qué esquema se distribuye ese dinero ¿sí? eso se hace en el consejo universitario así es ¿verdad? pero eso la mayoría la amplísima mayoría de los profesores los colegas de ahí de la facultad de ingeniería eléctrica estuvimos la semana pasada en una reunión prácticamente estuvimos platicando cuál es el presupuesto qué es lo que pasa por qué nadie lo conoce después que no hay nada publicado ¿sí? entonces yo creo que esa falta también de transparencia en la universidad puede ser que esté teniendo también esta solución uno porque se piden más recursos a la federación y al estado para satisfacer las necesidades de propios de la universidad ¿sí? pero resulta con que si tú no justificas ante la sociedad ante como tú acabas de decir en un momento los michoacanos y los ciudadanos de este país es decir tenemos esta cantidad de dinero lo vamos a distribuir así y miren cómo ven y eso no solamente es privativo de la autoridad central o sea de la de la autoridad universitaria del consejo universitario sino también es propio de las mismas facultades o sea en las facultades llega el recurso el que asignan pues el consejo universitario ¿sí? y jamás sabemos en qué está gastando ¿sí? y no sabemos en qué está gastando precisamente porque no hay una política de transparencia ¿sí? entonces todo eso por supuesto que yo creo que detiene eso y por eso yo hablaba exactamente de cómo cómo nosotros también somos responsables de esto por omisión por no exigir que se hagan esas cosas y no estoy hablando de solamente la autoridad por no darlas sino los trabajadores y docentes y administrativos y además los alumnos también deberían de exigir eso sin embargo como que pues somos poco exigentes en ese sentido entonces nada más eso es ya nos aclaraste un poquito de eso ¿cuáles son las violaciones que están manejando? primero quiero contestarte esto fíjate que venía pensando justamente en intervenir en ese tema es cierto que la sociedad no le cree ni al gobierno ni a las autoridades hace unos días hubo una violación en en Acapulco ya muy conocida en Pemex también hubo una cosa que nadie le cree bueno aunque y entonces el día de ayer o anoche dieron la noticia que ya se dieron con los responsables de la violación y la gente inmediatamente dice son chivos expiatorios o sea si es cierto ya no les creen no le creen al gobierno no le creen obviamente tampoco a las autoridades universitarias pero yo quiero señalarte algo en la universidad michoacana cuando cuando llega el rector salvador jara guerrero asumir este cargo lo primero que se le ocurre y es ya lo tenía programado es crear una comisión de transparencia se creó una una comisión de transparencia provisionalmente para empezar a trabajar pero después se hizo el reglamento se aprobó el reglamento y en ese reglamento aprobado por el consejo universitario en ese reglamento participan ya en la estructura participan profesores y estudiantes del consejo universitario y funcionarios naturalmente con el objeto de dar transparencia a lo que está ocurriendo por el otro lado desde un principio se ha trabajado con el consejo universitario y el consejo universitario es la máxima autoridad de la universidad michoacana donde están representadas todas las dependencias académicas de la universidad es decir escuelas facultades institutos y hay un profesor hay un el director y un alumno y ellos conocen perfectamente cuál es el presupuesto porque año con año se les está dando y durante las sesiones del consejo universitario se ha transparentado se ha publicado también en la gaceta universitaria con el objeto de que lo conozcan se hizo también un boleto un librito o un un boletín donde se se dice cómo están las organizas cómo está la situación y obviamente que cada director sabe cómo cómo se no no digo cada director cada consejero universitario entonces si algo algo tiene esta administración es que se ha preocupado por la transparencia incluso se tienen auditorías y se fue al congreso del estado el congreso del estado nos nos va a apoyar con una auditoría externa pagada por ellos para que se sepa cómo está la situación en la universidad nosotros no estamos escondiendo absolutamente nada lo conocen perfectamente bien yo entiendo perfectamente bien que haya desconfianza siempre ha habido desconfianza por lo que ha ocurrido durante muchos años sobre todo los gobiernos y cuando hay autoridades de por medio siempre hay cierta desconfianza pero es que a mí me llama mucho la atención la ambigüedad con la que se manejan los datos en la universidad o sea tú ves en planificación dicen no hay tantos maestros tantos alumnos etc pero no dice cuántos maestros hay en cada facultad si perdón si dice cuántos hay pero no dice quiénes son etc no hay nada de eso o sea haga número 80 en la facultad había algo así como 60 yo estaba improvisando unos mil profesores entonces basificados y porras creo entonces así aparece pero quiénes son y lo mismo pasa en el caso de de los empleados nadie sabe la relación de empleados donde están cada uno o sea públicamente seguramente ustedes sí lo saben entonces yo creo que eso pues si nos dan crean muchas suspicacias y algo de lo que para abordar lo de las violaciones que es exactamente donde no hay ninguna ninguna correspondencia la autoridad habla de un número de contrataciones el SUEUM habla de otro número de contrataciones de personal de confianza y de técnicos académicos y y el SPUM habla de otro entonces pero ninguno de los tres este son documentos que se digan digo que que se conozcan dicen dice la autoridad esto dice el SPUM esto dice el SUEUM esto pero ¿dónde están? ¿dónde están esos datos? ¿sí? o sea parece que estamos jugando al pócar de que a ver quién pone más y y cómo salimos este yo creo que eso eh ayudaría mucho para que eh la autoridad pusiera pues este los puntos sobre las ciencias y obligar exactamente yo creo que ese auditorio que está proponiendo por el Congreso va a ser sumamente positiva porque nos vamos a dar cuenta de efectivamente quienes estamos o no cumpliendo con nuestras responsabilidades dentro de la universidad y por qué si me permiten porque resulta interesante esto de la información que finalmente repercute este en información financiera ¿sí? la la universidad año con año dictamina sus estados financieros este y el resultado de esto bueno se tiene que entregar en a más tardar en abril en la Secretaría de Educación Pública pero antes de entregar a la Secretaría de Educación por ley orgánica tenemos que hacerlo llegar al Consejo Universitario una vez que se haya entregado al Consejo Universitario que la Secretaría General lo entrega a través de la Comisión de Presupuesto y Control quien procede a la supervisión los mismos se entregan a muchos órganos a muchos órganos de gobierno este una de las de los objetivos y metas que se ha tenido por parte de esta administración es que toda la información quede contenida pero usted tiene razón depende del grado de nivel hacia donde se quiera bajar la información pero la información ahí existe y cuando llegan los órganos de supervisión oficiales como es Auditoría Superior de la Federación cuando llega Auditoría Superior de Michoacán bajamos a esos niveles puedo decir por ejemplo ahorita que la Auditoría Superior de Michoacán en la revisión que está llevando a cabo en la universidad anualmente cada vez cada vez sus pruebas el alcance de la misma cada vez es más extenso y ahorita están revisando unidades programáticas o responsables importantes académicas de las mayores en cuanto a personal académico este personal administrativo y todo esto bueno de alguna manera transparenta pero si este por supuesto que que debe de bajarse a esos niveles y debe de darse a conocer y sucede algo muy positivo con motivo de la contabilidad gubernamental es precisamente uno de los objetivos porque todo eso se va a consolidar con estados financieros del gobierno estatal y del gobierno estatal con el gobierno federal y toda esa información va a llegar directo a los órganos de supervisión pero no nada más eso la SEP la Secretaría de Educación Pública tiene una radiografía nuestra de toda esa información y si es importante verdad que en algún momento todo este resultado de este trabajo que se está llevando a nivel nacional bueno pues este yo creo que tendrá que que irse bajando en las páginas web de la de la propia de la propia universidad pero yo siento que eso no es necesario que 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 venga por un por un dictamen mayor yo creo que somos autónomos se supone claro entonces esta autonomía nos ayudaría a nosotros o sea a ustedes como como autoridad en este momento pues este tener a la a la comunidad perfectamente así como dice que este compañero Horacio y decir bueno ya todos tendríamos ni para qué les preguntamos y tenemos que andar hurgando en esto y en lo otro yo creo que eso sería importante que lo aclaramos nos mandan a un corte y ahorita regresamos también hay cortes sí que lo aclaramos ¡Gracias! 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 Entonces yo creo que lo ideal es, a ver, ¿cuáles son tus listas, tu lista de violaciones? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quién la hizo? ¿Cómo la hizo? Etcétera. Argumentarlo, sustentarlo. Y entonces decir, no, mira, yo no, porque esta persona que tú estás diciendo está en tal parte. Y no fue así, fue contratada. Aquí está su contrato, está su concurso de oposición, etcétera. Entonces, mientras yo creo que no se haga eso, vamos a seguirlo prolongando. A mí, lo que se me hace terrible es que prácticamente, pues, llevamos 30 días ya de huelga y se está apostando a que la Junta de Conciliación y Arbitraje declare inexistente la huelga, ¿no? Entonces estoy diciendo, bueno, o la otra, que a mí se me hace, y no coincido, desde todos los puntos de vista, de una, una, que la universidad abra sus puertas, que den clases y los dos se emparan. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que es una cosa que se tiene que resolver. Es una comunidad, es como una casa. En una comunidad es, si funciona mal una comisión, otra comisión, por supuesto que el conglomerado funciona mal. Una casa, si la mamá, el hijo, el papá, no cumple con sus funciones propias de eso, va a estar mal. Si los empleados no cumplen, o algunos sí cumplen, otros no, otros profesores. Así que tú hablas hace un momento de empleados que sí cumplen. También podemos hablar de profesores que uno conoce que no cumplen, que nunca van. Y son solapados por la autoridad, porque saben exactamente que los profesores no es de ahorita, es de mucho tiempo. Son acosadores, cobran por los exámenes, un montón de cosas, y los profesores siguen ahí. El caso clásico de una profesora que está en la preparatoria número cuatro, ¿no? Sí, sí, ya sé de quién me hablas. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible que eso pase en la universidad y se siguen solapando por el sindicato, por la autoridad, o uno de los dos sindicatos. Y eso es verdaderamente algo inadmisible en una comunidad, porque eso nos está dañando a todos en su conjunto. Mira, tienes razón en lo que estás comentando, pero cuando estamos hablando de violaciones, mira, hemos estado, por ejemplo, revisando con el SPUM, y hay una serie de violaciones, por ejemplo, que dicen que no se le pagó a una persona que vino de Uruapan a un evento aquí, que no le han pagado. Bueno, se resuelve eso. Son cuestiones que no hay, que no hay, por decir así, una permuta para dar clase, en lugar de dar a esta hora la… Bueno, pues eso ya es cuestión también del consejo técnico y ver las posibilidades de que eso se dé. O sea, tienen derecho los profesores a hacer eso. Entonces, lo consideran violaciones. Que no me promovieron, pues es una violación que nosotros no la compartimos, porque las promociones se dan con una comisión mixta, una comisión mixta de promoción, mixta entre el sindicato de profesores y la autoridad. Entonces, y también lo consideran violación. Bueno, pues ahí está la comisión. Pero una de las violaciones que más, lo que más nos tiene ahorita, por ejemplo, con el SPUM, es que se dio un programa de regularización de profesores. Es decir, en el ánimo de hacer justicia a aquellos profesores que duraban, que tienen muchos años dando clase. Es más, hace el año pasado creo murió uno de los profesores que tenía ya 18 años de interino y no le daban la base. Entonces, se acordó, es un acuerdo con el sindicato de profesores de hacer un programa de regularización de aquellos profesores que tenían cinco años, que tuvieran el perfil, que hubieran ganado algún concurso ya en su materia. Entonces, ya decir, bueno, lo regularizamos y ya el profesor ya tiene la seguridad para seguir laburando de una manera, pues yo creo que mejor. Entonces, ahora hay muchas demandas, incluso por el propio sindicato, demandas en contra de algunos profesores del mismo sindicato que obtuvieron una basificación en ciertas materias. Entonces, es importante señalar que nosotros estamos en la mejor disposición de resolver cada uno de los problemas que se presenten. Obviamente, que no vaya a perjudicar a la Universidad Michoacana, pero si se trata de llegar a acuerdos, llegamos a acuerdos tranquilamente. Lo que comentabas sobre que no sabes cuántos profesores está totalmente… nosotros tenemos la base de los profesores que hay en cada escuela y en toda la universidad, lo que sí pasa, y los nombres, y los nombres. Y los horarios de trabajo. Los horarios, sí, porque tenemos cada consejo técnico aprueba los planes de cada uno de los profesores y ahí viene su plan de trabajo. Lo que ocurre es que no sé qué profesor este. Cambia mucho el número de profesores, sobre todo los profesores por horas y profesores que no tienen base, que se les llama interinos. Entonces, hay algún flujo de profesores que no… ahora están, mañana ya no, por eso es la situación. Ahora, en el consejo universitario, regresando a lo de la transparencia, en el consejo universitario, cada reunión de consejo universitario se generan las actas y los acuerdos que se toman, cada vez que se toman, se publica en la página de la universidad todos los acuerdos. Si alguien necesita alguna información, está la comisión de transparencia y esa comisión de transparencia le da la información que requiere. O sea, por eso se creó justamente esta comisión de transparencia. O sea, nuestra idea en la universidad es que tengan confianza en sus autoridades. La última acta que aparece publicada en la página de la universidad, del consejo universitario, es del año pasado. Así es. ¿Por qué? Porque se elaboran los acuerdos, o sea, se elaboran los acuerdos y se leen, cuando entra uno, el primer punto del orden del día es lectura del acta anterior, de los acuerdos, y una vez que los aprueben, entonces sí se ponen en la página, porque necesitan estar de acuerdo que eso que estamos nosotros redactando es correcto. O sea, no podemos publicarla antes de que la… ¿No ha habido otra reunión desde el año pasado? No. ¿El consejo universitario? No ha habido. O sea, salimos de vacaciones y no hemos tenido reunión. Así es. Pero si algo hemos tenido en esta administración, hemos tenido muchas reuniones del consejo universitario, más de las nueve que establece la ley. O sea, hemos tenido alrededor de catorce reuniones cada año y hemos sido muy productivos, hemos cambiado, incluso había dieciséis encargados de las direcciones. En este momento tenemos cuatro, bueno, se están acumulando ya algunos, porque como no ha habido las reuniones para hacer los cambios que ya estaban programados, letras, arquitectura, la facultad de leyes y medicina que iban a iniciar en estos días. O sea, pero hemos tenido muchas reuniones y, insisto, se publican los acuerdos en la página de la universidad. O sea, si alguien quiere saber exactamente todo, el acta puede ir, solicita a la Comisión de Transparencia, que también es del consejo universitario, para que les haga ayuda. ¿Hay necesidad de eso, Alberto, de tener que ir? ¿Por qué no lo publica? O sea, tecnológicamente tú eres un experto y sabes que eso no cuesta ningún trabajo. Hay páginas, hay actas de cien páginas. No, bueno, se puede publicar. Pero no, por eso el que quiere se la pueda proporcionar, o sea, no es necesario. Pero bueno, mira, a lo que voy es que si algo ha caracterizado a esta administración es la transparencia. Y el consejo universitario conoce todo lo que está sucediendo, conoce cómo se distribuye el presupuesto y cómo está la situación en la universidad. Lo conocen perfectamente y son los representantes de toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores y directores. Ahí están, cualquier cosa. Mira, yo tengo aquí una cosa que le quería yo preguntar a Horacio. Él es el de los centavos aquí en la universidad. Ahora, a mí se me hace sumamente grave que los alumnos, los trabajadores que se llaman de tarjeta o de apoyo, no tengan la prestación del seguro social. ¿Por qué? Porque en cualquier empresa, es que te contratan inclusive por mes, lo vamos a contratar por un mes y le dan por seguridad de la empresa, por algún accidente, seguro social. ¿Por qué no se hace en la universidad? Ahora, ¿por qué se permitió que hubiera tantísimos, más de 600, 630 creo que se llama, se dice, contratados bajo ese régimen que ni siquiera son, están como los que trabajan en Cinépolis, en Dominus Pizza, con trabajos con contratos de ocho días, o de un mes, dos meses, tres meses, seis meses? Sí, bueno, vámonos por partes. Primeramente, el que gocen por las prestaciones de ley. no fueron contratados de acuerdo con los procedimientos, y es un esquema que no sé en qué momento se echó a andar. Hay responsables, por supuesto. Hay corresponsabilidad, de las dos partes. Sin embargo, yo siempre he dicho, en algún tiempo hubo orden en la contratación de personal, y para eso está la autoridad central. El único que puede contratar personal es el rector, a través de la Secretaría Administrativa. Sin embargo, yo no sé en qué momento los directores tenían esa facultad de solicitar de manera directa al sindicato, número uno. Ya cuando esas personas se captaban que estaban trabajando, supuestamente ya tenían dos, tres meses. Entonces, bueno, así vino surgiendo esto. No se le pueden dar las prestaciones de ley porque se ha comentado que ahorita 630 agentes de personal de apoyo cuestan 57, 60 millones de pesos al año. El darle las prestaciones y reconocerlos como trabajadores de base a la universidad le duplicaría le duplicaría el gasto. Y viene sabido y se ha comentado hacia los sindicatos, se ha comentado en consejo universitario que el déficit recurrente que tiene la universidad actualmente precisamente proviene del capítulo de sueldos y prestaciones, de sueldos y salarios que se pagan, que se conoce como capítulo 1000, en donde, como comentaba el doctor Alberto Bedoya, tenemos reglas que están estipuladas en un convenio que firma la federación con el estado y la universidad. 70% lo pone el estado, 30% lo pone la federación. Ahí habla claramente de las reglas del juego. Tienes tanto para académicos, tienes tanto para administrativos, tienes tanto para funcionarios. ¿Qué es lo que pasa? Vas a dedicar tanto a salarios, este, hablemos de 1.500 millones por decir algo, no, 1.400 millones lo vas a destinar a eso. Bueno, podríamos decir, no traigo aquí las cifras de memoria, pero podríamos decir que nuestra nómina cuesta 2.500 millones de pesos fácilmente, ¿verdad? Entonces, este, el gobierno del estado da una aportación extraordinaria que es la que, este, ha permitido que la universidad sobreviva todo este tiempo. El año pasado llegó hasta 739 millones de pesos. Sin embargo, este, traemos una nómina de jubilados de 690 millones de pesos. Eh, lo que nos da el gobierno del estado como apoyo extraordinario para pagar prestaciones que están contenidas en los contratos colectivos y que el modelo CEP no la reconoce. Para eso ha servido y creo que se viene dando este apoyo desde 1991 a partir de que se da la la homologación. Esto ha, ha venido, ha venido, ha venido creciendo. Entonces, se da esa aportación, pero, claro, o sea, si se dedicara, si se utilizara nada más a prestaciones, pues no tendríamos ningún problema ahorita. Hay situaciones de fondo que son los problemas estructurales. Pero en este caso nos estamos comportando como un patrón de la iniciativa privada. O si estamos contratando a escondidas gente, que no le damos la seguridad social, yo creo que eso es una cosa incorrecta completamente. No sé si es, si es, parte tiene que ver en esta administración o las anteriores, pero eso, ese es un hecho. Eduardo y Horacio, ¿qué nos queda ahorita como la universidad? A mí me da mucha pena que pasen los días y pasen los días y se reúnen a veces sí, a veces no, a veces no. O sea, no decir, vamos a sentarnos como inéditamente hubo una reunión que duró en la Unión Europea de los parlamentarios que duró 26 horas diciendo, vamos a terminar un problema de la Unión Europea. O sea, ¿por qué no hacemos lo propio en la universidad? Es decir, la universidad, la autoridad va a estar aquí desde las 6 de la mañana a las 8 de la noche y queremos que estén aquí ustedes. ¿Por qué no? Mira, Leopoldo, nos podemos sentar y en dos horas podemos resolver el problema, pero, si no tenemos los recursos que ellos necesitan o que ellos pretenden, no podemos llegar a acuerdos. O sea, nosotros, insisto, no tenemos los recursos, no necesitamos más trabajadores, o sea, estamos sobrados y no es que nos comportemos como la iniciativa privada ni mucho menos. O sea, nosotros dependemos de alguien que nos dé el recurso. Entonces, si tenemos de más, lo que tendríamos que hacer realmente, y lo lamento decir, tendríamos que liquidarlos, o sea, porque no tenemos los recursos suficientes y la universidad está al borde de la quiebra. O sea, entonces hay que, yo le pido a los compañeros del SUAUM, sobre todo, a mucha gente consciente que piense que la fuente de trabajo está tambaleándose, o sea, que tenemos y, insisto, nos podemos sentar ahorita mismo y resolver el problema, o sea, no tenemos ningún problema por eso y nos hemos sentado las veces que quieran y con un grupo dentro del comité ejecutivo, o más bien el comité ejecutivo y con el consejo general de huelga, reuniones a esta hora, reuniones más tarde, pero es lo mismo, o sea, nosotros no podemos avanzar ante la situación económica por la que atravesamos y ellos lo saben, eso es lo que he dicho, no hay nada escondido, lo que tenemos se lo estamos ofreciendo y es todo. Bueno, se nos acabó el tiempo y nada más decirle a los radioescuchas y a los que después los ven en YouTube, en cambio en el debate que la propuesta del rector es juntarse, sentarse en una mesa de estas que explotó con las dos partes, o sea, los dos sindicatos para de una vez con documento en mano a ver si es posible que resolvamos ese diferendo de que son 170, que son 50, que etcétera, etcétera, porque realmente lo que tiene atorado creo que ahorita son muchas violaciones que por una parte dicen que son muchos, otros que son menos, a lo mejor ni son tantas violaciones, etcétera. Entonces, yo creo que lo ideal sería que la universidad, que la universidad por lo menos se comprometiera a decir, esa es la lista de violaciones que nos está reclamando el Spoon, esta es la que metió el SUEUM, y entonces nos reconsideramos que solamente proceden esta, esta y esta. Yo creo que sería muy sano, porque eso nos daría mucha claridad a todos universitarios y al público en general de lo que está pasando. Bueno, pues muchas gracias el encuentro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!